Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos que significa CP y porque tu iPhone lo solicita al momento de registrar tus datos. Es algo relativamente común que las personas se pregunten que significa CP y porque nuestro iPhone lo solicita. Y es que déjame decirte que las siglas CP no son muy complicadas de entender, ya que estos se refieren a código postal. Y este es un dato que solicita muchísimo algunos teléfonos móviles, ya sea para ingresar en alguna cuenta, algún perfil, etc. Y lo cierto es que muchísimas personas nos han estado consultando acerca de esto. Y si quieres conocer un poco más, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, esta es una duda que tienen muchísimas personas. Pero, ¿para qué utiliza iPhone tu código postal y en qué momento debes ponerlo? Que el código postal es un conjunto de números y letras empleados para definir localidades. Lo anterior quiere decir que cada país o región cuenta con su propio código postal, para que de esta forma se pueda identificar más fácilmente. Y es que el código postal es una manera rápida de determinar en qué lugar del planeta te encuentras. Pero bien, ¿en dónde debes registrar tu CP? Déjame decirte que Apple podría solicitar este código postal en diferentes formularios. Como por ejemplo, lo más común es que lo solicite al momento de registrar tu cuenta de iCloud. La mayoría de las veces el código se pide de manera directa con la sigla CP, por lo cual es importante que estés al tanto de cómo hacerlo. También existen posibilidades de que te lo soliciten al momento de realizar alguna operación, como realizar alguna compra, etc. Pero, ¿cómo podemos buscar nuestro código postal? Y es que en la actualidad esto es bastante sencillo. Simplemente lo puedes buscar en Google. Y una vez acá, simplemente debes buscar la localidad de la que quieres saber el código postal. Luego simplemente le das al Enter. Y como puedes ver, te van a aparecer diferentes localidades con sus códigos postales. Simplemente seleccionas el que quieras usar y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo saber para qué podemos utilizar el código postal. También cómo buscarlo. ¿Y tú? ¿Pudiste aprender acerca de tu código postal? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.